¿Cómo estás Gaby Gaby? Muy bien, muy contenta, muy feliz de estar aquí contigo Ceci. Gracias por acompañarnos Gavita. Gracias, gracias a todos. Pues vámonos con las llamadas Jorge. Directamente, Seidy, 15 de la vez del 76, ¿este año estaré embarazada? Bueno Seidy, aquí las cartas dicen que te va a costar trabajo estar embarazada, sin embargo, tú estás luchando y yo pienso que lo lograrás dos días, dos semanas, dos meses, yo te veo con familia, entonces yo pienso que sí saldrás embarazada. Rosy Campos, 19 de agosto del 83, desde México, Flor, anda con Jota, ¿tienen intimidad? Bueno, aquí las cartas dicen que salen, pero que tienen intimidad no, definitivamente Jota está buscando, no encuentra lo que busca, ahorita está trabajando y tiene otros proyectos y lo que menos quiere son problemas de amores. Jessy, 17 de mayo del 75, ¿Ve regresará pronto a vivir con nosotros? Bueno, las cartas dicen que sí, que sí regresará, sin embargo, sí se tarda, aquí lo veo tardándose, es una persona que trabaja, como que está muy envuelto en cuestiones de papeles, sí, pero también lo veo muy necesitado de amor. Pati Espinosa, Esparza, perdón, 8 de noviembre del 85, en general. Mira, esta persona trae suerte en el amor, sin embargo, debe de tener cuidado, porque trae una traición por algunas personas, algunas amistades, también le veo triunfo, le veo muchas sorpresas en cuestión de trabajo, pero también debe de tener cuidado con los enemigos si hay un viaje en puerta. Jessica Soto, 24 de marzo del 82, ¿Quién tomó mis aretes, Y o T? Bueno, aquí las cartas dicen que ninguna de las dos, ¿sí? Aquí no veo que hubieran tomado esos aretes, aquí se va a poner triste, porque va a saber que otra persona tomó sus aretes. Samantha Yun Nguyen, 5 de noviembre del 2000, en general, Gaby Gaby. Mira, Samantha, aquí te veo muy contenta, te veo recibiendo dinero, te veo con armonía total, sin embargo, debes de evitar estar en chismes, por supuesto, si entras a chismes, entras a mala vibración, te veo en mala vibración, cuando tú eres un regalo de Dios y vas a dar mucho al mundo, la palabra es tu don, o sea que tú sirves para vender, para hacer negocio, para convencer a la gente. Rubí Zárate, 23 de octubre del 2001, amor y dinero. Mira, Rubí, aquí las cartas dicen que en el amor hay una persona que te llora, te necesita, te recuerda, ¿sí? Sin embargo, tú traes triunfo en cuestiones de dinero, traes mucho triunfo, traes cambios de casa, hablas de una casa, cambio de casa, ¿sí? O arreglo de una casa, pero también te veo el amor de firmeza, te veo trabajo y te veo una pareja con muy buena suerte. María Fernanda, 12 de diciembre del 87, ¿Mi pareja me ama? Bueno, las cartas dicen que esta es una persona muy alegre, muy entusiasta, que yo creo que sí te ama tu pareja porque eres muy especial, pero tu pareja tiene un mal carácter, sí a mí no me gustaría quedarme con esa pareja porque tiene su carácter, es muy fuerte. Aquí veo que te sorprende y te saca así como de, de, eh, te veo, te veo con tu pareja, te veo salir de viaje y si te quiere. Luna Galván, en general. Mira, Luna Galván, aquí te veo que tú eres una persona que jalas mucha gente, eres líder, ¿sí? Por supuesto, este, te siento como enamorado, como muy bendecido con todo lo que necesitas, sin embargo, tú dices que necesitas más, hay un viaje en puerta, hay dinero que te viene, hay prosperidad, hay nuevo, un nuevo proyecto que te dará dinero. Adisa Gómez, 12 de enero del 89, amor y dinero. Mira, esta persona, esta persona está pensando, pensando en terminar, en cerrar un ciclo, en terminar con algo, ¿sí? Eh, no le gusta como está, quiere cambiar su vida, por supuesto, es un regalo de Dios, lo puedes hacer, aquí definitivamente quieres ser feliz, claro que sí, uno, uno tiene la decisión de ser feliz y hay que ser feliz, amiga. Janet González, 31 de julio del 82, ¿viajaré pronto para ver a mi pareja? Bueno, las cartas dicen que sí, que sí viajarás, sin embargo, te cuesta bastante trabajo. Debes de tener cuidado en los gastos, no excederte en los gastos, aquí tú tienes triunfo, aquí tienes amor, tienes triunfo, tienes dinero, la verdad que lo tienes todo, solamente que eres muy gastalona y te puedes quedar sin nada. Mariela Hernández, 27 de febrero del 85, salud y amor. Mira, aquí las cartas dicen que en salud, este, trae sorpresas para bien, sin embargo, andas, como que no, no te gusta sentirte enferma, pues a nadie nos gusta, pero hay como un médico de fuera que te ayuda, aquí te veo prosperidad, si es en tu salud, también te veo muchas bendiciones, te veo una fiesta en puerta y una celebración muy bonita. Ángel Ruiz, 23 de abril del 94, ¿cómo me irá en mi negocio? Aquí veo mucha prosperidad, te veo suerte, eres una persona de mucha suerte, por supuesto, trata de no pelear, de no estar en mala energía, hay alguien que habla mucho de ti en cuestiones de trabajo, aquí también te veo que recibirás un regalo, pero también veo mucha felicidad a tu vida próximamente en tres meses. Mario García, 15 de octubre del 90, David, ¿quiere que seamos novios o está intentando que sea alguien más? Bueno, aquí David tiene, y o, eh, tiene a ti, a otra persona, no sé exactamente a quién va a escoger, aquí él, él quisiera, este, compartir con alguien, él quiere ir viendo con quién puede quedar, pero sí tienes posibilidades. Muy bien, Gaby, Gaby, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, en el 33, son 11, 76, 51, 17, y recuerden, amigos, que atiendo por internet todas las cartas españolas, tarot y cartas angelicales y hasta la mana, ¿sí? Y recuerden que se agreguen a mi Instagram, que soy GabyGaby, pegado a cartas.españolas, o quítenle la ñ para que aparezca, ¿verdad? Y también a mi TikTok, que soy rica, GabyGaby, y recuerden, amigos, que doy consejos, este, para las malas energías, para la abundancia, entonces, agredense. Para todo, para todo. Llámenle, búsquenla.